El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, en entrevista exclusiva con nuestros compañeros del primer café de Canal Capital, dijo que las investigaciones contra Samuel Moreno son lo suficientemente sólidas y que el preacuerdo con Emilio Tapia se legalizaría en los próximos días, lo que llevaría a sentenciarlo a 13 años de prisión domiciliaria. En la entrevista con el primer café, el vicefiscal Jorge Perdomo anunció que el proceso contra el exacal de Samuel Moreno avanza y que la Fiscalía tiene afianzadas las pruebas que demuestran que el exfuncionario participó y se benefició del carrusel de contratos. Nosotros en la medida en que hemos venido destapando otros casos de corrupción con estos señores exconcejales y concejales, existen evidencias o presuntas de la presunta participación del señor exalcalde en otros casos de corrupción que por supuesto serán investigados en el momento en que vayan saliendo a flote. Sobre Emilio Tapia, Jorge Perdomo aclaró que ya está a punto de legalizarse el preacuerdo. Tan pronto se apruebe, se formalizará la sentencia acordada de 13 años de prisión domiciliaria. Nosotros esperamos que en el próximo mes podamos aprobar ese preacuerdo para una vez aprobado se dicte sentencia inmediatamente. Sobre el abogado y contratista Manuel Sánchez, cercano al concejal Orlando Parada, de quien la Fiscalía solicitó imputación de cargos por su presunta participación en el carrusel, afirmó que se está acercando a la Fiscalía a negociar. El señor es un investigado por la Fiscalía, es decir, él tiene unos procesos en la Fiscalía, él está siendo investigado y efectivamente él ha manifestado su voluntad de colaboración que estamos explorando. Es decir, no es colaborar por colaborar, sino que esa colaboración de verdad sea efectiva. Perdomo señaló que las cajas encontradas por el CTI en el sur de Bogotá, en el marco de la investigación contra el exconsejal Andrés Camacho Casado, hay evidencia importante para la investigación del carrusel. Estamos hasta ahora analizando esa y mucha otra información que tenemos en casos frente a estos dos llamados a imputación, dos concejales. El vicefiscal dijo además que las investigaciones también apuntan a que el carrusel de contratos se está extendiendo a las unidades de apoyo de los concejales y a las alcaldías locales.